Esta asamblea fue sobre todo para informar al conjunto de los docentes sobre diversas actividades que se están llevando a cabo desde el gremio y entre ellas son las actividades que tienen que ver con la paritaria local. En la última reunión se comenzó el tratamiento de la reglamentación a nivel local del capítulo 3 del convenio colectivo de trabajo, esto es lo que tiene que ver con carrera docente. Este capítulo tiene básicamente, es cortito, pero toca puntos esenciales como son el ingreso, la permanencia, la promoción y la cobertura de cargos docentes en la universidad. Quizás el punto más controversial es lo que tiene que ver con el artículo 14, el convenio colectivo, que es sobre cobertura de vacantes. Esto es cuando se produce una vacante, ya sea por licencia o por renuncia o por jubilación, cuál es el criterio para cubrir esa vacante. En la agenda de los temas para esta asamblea también se encontraban algunas definiciones de la cuota solidaria, ¿es así? Sí, también era poner en común al resto de la comunidad de qué había pasado con el tratamiento de la cuota solidaria y cómo va a seguir el tratamiento. El ejemplo claro es el de este año, donde partimos, que en el presupuesto nacional estaba previsto un incremento salarial muy por debajo de la inflación del orden del 17%. Gracias a la movilización, a la lucha, a la insistencia, a la permanencia en las calles que hemos podido tener, hemos logrado que ese 17% se transforme entre un 25% y un 26%. Que si bien no es una locura, dentro del contexto de las paritarias nacionales que ha habido este año, es un arreglo que uno, visto en ese contexto, es aceptable. Entonces, eso nos muestra la validez de la lucha por el salario, y esa lucha por el salario la afrontan económicamente los afiliados al gremio, únicamente. Y de los beneficios los reciben todos los docentes. Entonces, la cuota solidaria tiene el sentido de decir, bueno, también quienes no son afiliados hacen un aporte a esta lucha que los beneficia.